La Fiscalía General de la República realizó un allanamiento en las instalaciones de algunas oficinas del área financiera de la Alcaldía Municipal de Sollapango este viernes 6 de enero. Se presume que el operativo realizado en la comuna forma parte de las investigaciones realizadas en busca de material probatorio contra la alcaldesa Nersi Montano, quien fue capturada el pasado 28 de diciembre. La edil de Nuevas Ideas es acusada por los delitos de malversación de fondos públicos, apropiación o retención de cuotas laborales e incumplimiento de deberes en perjuicio de la municipalidad y de los empleados. La autorización de allanamiento fue dada a eso de la una de la tarde del jueves 5 de enero y tendría una duración de 72 horas, es decir, finalizaría el domingo 8 a la una de la tarde. Informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.